comercial por aquí me compartía Mario Toledo, nuestro jefe de información. Qué pesado se llevan los priistas. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, fue notificado de la solicitud de expulsión del PRI, misma por la que acusó al presidente del tricolor Alejandro Moreno, Alito, de ordenarlo con un montaje de prensa que lo evidencia. Sin embargo, advirtió que se va a defender en los tribunales. Dice en su cuenta de Twitter, hoy fui notificado de la solicitud de expulsión del PRI, ordenada por Alito Moreno, con un montaje de prensa que lo evidencia. Siendo una instrucción, me defenderé en los tribunales, pues la resolución del partido ya fue ordenada. A falta de argumentos, la fuerza bruta, y hay que recordar que el cinco de julio se retiró el plantón que encabezaban el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Nayeli Gutiérrez, consejera política nacional, como una muestra de disposición al diálogo, del diálogo, y luego, acuérdese, la riña registrada en la sede del tricolor, una persona resultó lesionada, hubo palazos y hasta balazos, y bueno, pues, se llevan muy pesado. Ulises Ruiz fue notificado de la solicitud de expulsión del PRI. Y, bueno, pues, déjeme ir a la cosa, como me